Estoy aquí en la casona de Lali, en Guayabos de Curriabat, este extraordinario lugar, vean qué belleza. Háganle un panel, así un panel, para que todos vean la belleza de este extraordinario lugar, en donde estamos grabando hoy el programa La Familia, sin complejos. Estamos contentísimos de estar aquí y me toca presentar una sección que es nueva, en donde usted se puede ganar dos entradas para el Baile de los Barrios, que va a ser el 31 de enero del 2025, ahí en Pepper Club. Recuerde que Pepper Club, este 31 de octubre, tiene al Gran Combo de Puerto Rico también. Y si usted quiere hacer su fiesta, o quiere hacer su evento en Pepper Club, marque el número 61281314. Estamos sumamente contentos. Adivine, adivine quién es el que aparece en este video. Es un extraordinario cómico costarricense, que usted lo ha hecho reír un montón de veces. Vea el video y repórtelo en nuestras páginas, principalmente en la página Sin Complejos, del programa La Familia. Identifica y gana. Juega con el programa Sin Complejos. Sí, identificas y ganas. Sabe cuál es el nombre de pila y cuál es el nombre del personaje. Identifícalo. Identifícalo y gana. Inmediatamente, apenas identificas, entra a la página de Sin Complejos Juegos en Facebook. Ahí va a estar el flyer o el video para que contestes, compartes, dejas la respuesta debajo del video, debajo del flyer, y te vas a ganar una cena para dos personas de Mirador América y una botella de vino Cat Money. Sí, juega con Sin Complejos.